Nos venimos hasta el kiosco de Saru, ya voy a saludar a Ana y a Julieta para que me cuenten un poco cómo funciona y por qué venir acá a comprar alguna cosita, que aparte ya estuve viendo un montón de cosas ricas tienen para comer, para desayunar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, Nadia, muchas gracias por venir. ¿Por qué usted hay que venir acá? Porque el que viene acá está colaborando con Saru, que es una asociación civil sin fines de lucro. Todas las que trabajamos en este kiosco y en la parrilla somos honorarias. Y contribuye nada menos que con 13 lugares que están vinculados con la educación, la mayoría. No todos, pero casi todos ellos. Saru lo que hace es, tenemos dos pensionados donde viven chicos del medio rural circundante, uno en Carlos Reiles, otro en Guichón, que son de los pueblos o del campo por ahí cercano, pero que se les complica para ir al liceo todos los días. Entonces ellos se quedan toda la semana allí y después el fin de semana vuelven a sus casas. Después Club del Niño, uno en Vergara, otro en Rincón. Después algunos becados que están haciendo estudios terciarios, algunos de los cuales fueron chicos de los pensionados y otros que llegaron, que de alguna manera llegaron a nosotros. Quisiéramos poder hacer mucho más, pero depende de cuántos vienen a comer a nuestros locales, que son nuestras fuentes de recursos. Y aquí tienes una de las tesoreras, que es la que nos dice, hasta aquí podemos y no va más chicas por este año. Puleta, por eso está bueno que la gente sepa que todo lo que vienen y consumen, tanto en el kiosco como en la parrilla, están colaborando por una buena causa que ayuda a niños y a jóvenes. Todos están colaborando y además le dejamos claro que es todo casero, es todo hecho por las señoras de Saru, es decir, todas ayudan con las milanesas, con los alfajorcitos, con las pastas flora, es decir, es un gran equipo trabajando para todos esos niños que se están ayudando en el interior. Lo mismo en la parrilla, la parrilla tiene todos los postres caseros y bueno, es decir, los esperamos, los esperamos con muchas ansias para poder ayudar cada vez más a más centros y a más chicos. Bueno, todo casero y ahí estamos viendo en imágenes toda la cantidad de compañeras que hay cocinando, ¿qué se pueden encontrar? Contame un poquito, Ana, ¿qué se pueden encontrar los que vengan al kiosco? Mira, voy a decirte más o menos lo que sería ideal en el orden del día. De mañana desayuno, tenemos alfajores de distinto tipo, de chocolate, de coco, gluten free, o sea que los helíacos también tienen un lugarcito, medias lunas, sánchez calientes. A mediodía, que es un mediodía largo, 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 y para mí que soy la planchera es larguísimo. Está prendida ahí la plancha, yo ya la vi. Ya está prendida la plancha, hay hamburguesas, hamburguesas que son del frigorífico Tacuarembó, chorizos que son del frigorífico Tonelo, todos donantes, después chivitos de carne, chivitos de cordero, y en la plancha me parece que nada más. Bueno, pero con todo eso que me dijiste, escúchame, los chivitos son como la vedette del kiosco, me habías dicho que valen la pena. ¿Quieres que te diga? Depende el día. Hay día que el chivito de cordero gana 90%, otros días el chivito de carne, y no te creas, las milanesas también. ¿También? Sí, las milanesas también. Pero mira, después de todo lo que me dijiste con este menú, no sé con qué me quedo, imagínate que ya hasta ahora me picó el hambre, pero bueno, lo importante es venir y cada uno con lo que pueda colaborar con esta linda obra que hacen. Pero si te picó el hambre, ya sabes. Sí, yo me voy a quedar por acá. Ya sabes, estás invitada. La milanesa me parece que voy a ir por eso. La milanesa, y el camarógrafo también va por la milanesa. Pablo también. Sí, va, está la milanesa. Bueno, ¿cómo viene el movimiento? Porque los días vienen ayudando y hay un montón de gente. Sí, por las dudas que la gente no nos ubique. ¿Dónde están esos? Estamos, mira, apunta a Prepara tu Valija. Allá, enfrente a nosotros está Prepara tu Valija, que es el Ministerio de Turismo. Al fondo de nosotros está el galpón de vacunos. ¿Sí? No hay cómo errarle. No hay cómo errarle, sí. Bueno, entonces ahí el kiosco de Saru, los invitamos a todos a que vengan a colaborar con ustedes. Muchísimas gracias a las dos por estos minutos. Espera, me gustaría decirles por las dudas que alguno quiera sentarse a almorzar, que vaya a la parrilla que queda entre el Banco República y el ANCAP. Que se come riquísimo. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, desde acá, desde el kiosco de Saru, nos despedimos. Volvemos con ustedes. ¿Cómo va a estar esa miranera?